No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Grupo La Lírica No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No entiendo que no te deja tiempo Pero que tampoco me conformo yo Yo quiero sentir tu boca y todo tu cuerpo El que hace temblar tu cama aquí soy yo Soy el que te hace volar Soy el que te sabe amar Soy el que te pone mal Soy el que como yo nadie más Tú ven A mí ven Ya ven Tú sabes bien Que soy tu hombre No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido 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 Por qué nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a escondidas Amor, quiero que seas mía Solamente mía Por qué nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a escondidas Ya no te quiero ver a escondidas Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor prohibido 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 Gracias por ver el video.